7.45, hablamos ahora de Grecia y también de la escuadra de Sporting, quienes resucitaron en sus intenciones por llegar a semifinales o por lo menos para pelear. La sensación es que venir a San Carlos, con un equipo tan complicado como es San Carlos, veniendo nosotros de una racha negativa y poder sacar la victoria, estoy muy orgulloso del equipo. Un meridiano que tiene un paso arrollador, pero que también en la cancha, si bien perdimos las dos veces, nosotros demostramos que estábamos capacitados para competirle. A falta de tres fechas para que termine la etapa entre grupos, Sporting y el Municipal Grecia dieron un paso al frente para mantener sus intenciones de alcanzar la segunda fase. Los norteños derrotaron a domicilio a San Carlos y de paso se trajeron abajo el invicto que tenían los toros del norte, sin perder en el 2022 en el Carlos Ucalde, curiosamente la última pérdida sancarleña. Había sido el 27 de noviembre anterior, cuando el propio cuadro helénico los venció uno por tres. La victoria le permite ponerse a solo un punto de San Carlos, quien cuenta con 10, y Zapriza, que es segundo con 11 en la tabla de posiciones en el estreno de su nuevo técnico Gabriel Simón. En el mismo torneo con Javier San Román tuvimos partidos extraordinarios y victorias de visita muy importantes, y después tuvimos esos baches que estamos preocupados y ocupados porque no vuelvan a pasar. Hoy el equipo se comprometió a correr, a ser muy intenso en la parte de marca. En acera de enfrente, quien sacó la victoria pero aún con un panorama complejo es Sporting, quien alcanzó los nueve puntos, y aún lejano de Alajuelense, que suma 13 en el segundo lugar, aunque se llevó el triunfo 4 por 2. La distancia con el León es larga y dependerá en la siguiente jornada, esperar un traspié manudo ante el Ediano y aprovechar como visitantes contra el Santos, poder colocarse a un punto del segundo lugar. Nosotros buscamos pelear en la clasificación, no hay duda de eso, no hemos empezado el torneo de la manera que lo hubiéramos querido, pero esa situación adversa nos tiene que dar fuerza para rebelarnos y trabajar duro para conseguir los puntos que necesitamos. En contraparte, San Carlos y Guadalupe fueron los grandes perdedores quienes se alejaron de la zona de clasificación y como en el caso de los toros, salir del segundo lugar.